Vamos a encontrar el edema agudo pulmonar y derecha una hipertensión pulmonar pasiva. Ya vimos que esto va a estar o va a regularse por el aumento de la presión venocapilar pulmonar. ¿Cuáles son los signos radiológicos o radiográficos más importantes para el edema agudo pulmonar, chicos? Yo encontré que las líneas de Kerdin y cuando es de origen cardiogénico existe un borramiento de senos costodiafragmáticos. Bueno, la presencia de cardiomegalia que ya mencionó y la dilatación de vasos. También había lo que comentaba ayer una compañía, me parece, las alas de mariposa, el signo de alas de mariposa, porque hay densidades confluentes difusas, pero con bordes mal definidos en la zona periiliar. Yo encontré que, pues sí, va a haber agrandamiento de las arterias pulmonares centrales y se va a presentar como una poda periférica de la vasculatura pulmonar. Y bueno, el signo de la mariposa, yo lo encontré que principalmente se debe a edema pulmonar agudo. Ok. ¿Quién más? ¿Y para hipertensión pulmonar? Las características radiológicas van a depender de qué grado de hipertensión pulmonar se encuentra, ¿no? Porque encontré que si la elevación es de 30 a 40 milímetros de mercurio, es muy poco probable que encontremos algún signo. De 40 a 70 hay disminución de la vasculatura periférica, pero sí hay un aumento de los vasos ciliares y paraliares. También crecimiento del ventrículo derecho, me parece. Y mayor a 70, todo lo que ya mencioné, pero también hay aumento de la arteria lobar inferior. Bien. Entonces hablamos del edema agudo pulmonar, vamos a tener en una fase intersticial la redistribución vascular, la pérdida de la definición vascular y obviamente pues va a haber borramiento de los márgenes ciliares, engrosamiento de tabiques interlobulillares y engrosamiento de las líneas cisurales, rocetas perilobulillares y el patrón micronodular. Y en cuanto a la fase alveolar, vamos a tener opacidades asinares, que estas se reflejan, como ustedes lo dijeron, en un patrón característico que va a ser en alas de mariposa, la presencia del broncograma aéreo y la línea del borde cinético con la presencia de las líneas B de Kerley. Esto es para edema agudo pulmonar. En cuanto a hipertensión pulmonar, como su compañero lo mencionó, va a depender de qué tan elevado esté esta hipertensión, ¿sale? Cuando hablamos de una hipertensión pulmonar, de 30 a 40 milímetros de mercurio sistólica, casi nunca se reflejan signos radiológicos, pero cuando la presión aumenta de 40 a 70, tendemos a encontrar disminución de la vascularización periférica, los vasos ciliares y periliares van a estar aumentados de diámetro, pero van a estar bien delimitados. Y las venas pulmonares van a estar disminuidas y el ventrículo derecha también tiende a aumentarse de tamaño. Cuando el aumento de la presión sistólica es por arriba de los 70 milímetros de mercurio, van a cumplir con todo lo anterior, pero aquí vamos a tener la presencia del signo del gemelo positivo. Este ser se tiende a manifestar cuando el cociente entre el diámetro del bronquio y la arteria aórtica, perdón, y de la arteria pulmonar va a estar aumentado en una frecuencia de 1 a 2. Entonces, en una hipertensión grave tenemos el signo del gemelo positivo y en una hipertensión moderada, cuando hablamos de 40 a 70 milímetros de mercurio, pues todo lo que les mencioné, la disminución de la vascularización periférica, los vasos ciliares y periliares aumentados, las venas pulmonares disminuidas y el aumento del ventrículo derecho, ¿sale? Estos son los signos radiológicos más la cardiomegalia que podemos encontrar en la radiografía por una insuficiencia aórtica. En cuanto al ecocardiograma, tenemos múltiples opciones de ecocardiograma, hay muchas variaciones o variantes del ecocardiograma, pero lo que podemos, o las más utilizadas va a ser la del modo M y la bidimensional. En modo M, lo que nos permite es valorar las características de la válvula aórtica, si hay la presencia de vegetaciones, ¿de qué son características la presencia de vegetaciones? ¿O por qué es importante valorar si hay presencia de vegetaciones? Es que las vegetaciones son como, son complicación de un antecedente de faringón, de, ay, fibra reumática. ¿De fibra reumática? ¿No es por endocarditis? Ajá, gracias. Exactamente, porque las vegetaciones son en ecocardiografía un signo muy característico para el diagnóstico de endocarditis bacteriana. Para fiebre reumática, acuérdense que es el palo de hockey, que habíamos dicho, ¿no? También es importante valorar la rotura de las cuerdas tendinosas o el engrosamiento de los músculos papilares, la presencia de calcificaciones en la aorta y la degeneración mixomatosa. Hablando de si hay un antecedente de patología de la raíz aórtica, que hay que valorar la dilatación, el aneurisma y la ectasia anulo-aórtica, si está presente. En cuanto al tamaño y la función del ventrículo izquierdo, vamos a valorar tanto el diámetro del ventrículo como la función sistodiastólica. Y esto va a depender de la fracción de eyección y del estrés parietal que se tiende a reflejar en el ecocardiograma. Hablamos de un jet recurgitante. Esto nos da o nos hace hincapié a un temblor fino diastólico que va desde la valva anterior de la válvula mitral y del endocardioceptal izquierdo. Hablando del ecocardiograma Doppler, aquí lo importante o lo que hace más hincapié va a ser el reconocimiento del jet recurgitante que vamos a valorar tanto longitud, área y ancho a nivel de la vena contracta y la declinación del gradiente diastólico y si hay la presencia de una lesión valvular aislada. Cuando hablamos de una lesión valvular aislada vamos a valorar el volumen recurgitante, la fracción y el tamaño del orificio recurgitante que sea efectivo. En pocas palabras o resumiéndoles los del ecocardiograma, cuando tenemos una incompleta cooptación de válvulas aórticas en diástole, lo más utilizado el estudio diagnóstico más utilizado va a ser el ecocardiograma Doppler y esto nos sirve para valorar la gravedad de la insuficiencia aórtica. Cuando hablamos de una insuficiencia aórtica grave, casi siempre tenemos una fracción de recurgitación mayor al 50%, pero si ustedes se acuerdan cuando vimos insuficiencia cardíaca yo les di una escala que era de acuerdo a la fracción de expulsión de mi ventrículo izquierdo, la famosa FEBI. Entonces tenemos una fracción de recurgitación mayor al 50%, pero vamos a tener una FEBI en menos del 50%, que va a ser una FEBI disminuida. Y cuando tenemos la presencia del soplo de austin-frin, que ya vimos que es característico tanto de la estenosis mitral y de la estenosis aórtica severa, vamos a tener la presencia del aleteo de la válvula mitral anterior en diástole. Tenemos otros métodos complementarios que no se utilizan frecuentemente. Uno, porque no la disponibilidad de estos, el costo, y que casi siempre en esos pacientes tenemos que tener un control ecocardiográfico o un control de estudios de gabinete que ustedes quieran aplicar de acuerdo a las características que tenga su paciente no mayor a seis meses. Entonces, por ejemplo, pedirles una cardiorresonancia magnética cada seis meses, estamos hablando de 15 mil, 20 mil pesos, dependiendo, ¿no?, de la situación de sus pacientes. Obviamente, pues esto no es viable para ellos. Pero en cuanto a los estudios o métodos complementarios, podemos tener o aplicar la ventriculografía isotópica, que nos permite valorar con mayor precisión la fracción de recurritación y la función ventricular izquierda, la cardiorresonancia para valorar los estudios de volúmenes y la función del ventrículo izquierdo y el estudio de la aorta. Y para evaluar la aorta, es importante realizar una tomografía computarizada, pero pues obviamente cuando tenemos la presencia de una insuficiencia aórtica, casi siempre vamos a tener la dilatación de la aorta y tiende a verse tanto en un ecocardiograma como en la TAC o en la resonancia o hasta en la radiografía, ¿no? Podemos encontrar una dilatación aórtica. Entonces, pues esto realmente depende de las condiciones o de los factores que tenga su paciente y de la posibilidad económica que tenga para poder aplicar cada uno de estos estudios. Lo que sí es que siempre tienen que valorarlo por radiografía, electrocardiograma y ecocardiograma, que son los tres de base para todos sus pacientes cardiopatas. En cuanto al cateterismo, como la ecografía no confirma realmente la gravedad de estos pacientes, solamente en etapas muy agudas, por así decirlo, o muy graves, en formas muy graves, tendemos a aplicarlo. Pero, pues aquí hay que valorar riesgo-beneficio. Porque si mi paciente no tiene las condiciones o las especificaciones para realizar el cateterismo, ya que es un estudio muy invasivo, pues realmente no es dispensable someterlo a este tipo de procedimientos. Entonces, con una coronariografía es suficiente para estadificar o por medio del ecocardiograma, podemos darnos una idea, ¿no? De acuerdo al volumen recurgitante, a la función cisteriastórica de mi ventrículo, el diámetro de mi ventrículo, si hay la presencia del jet recurgitante y la fracción de eyección de mi ventrículo izquierdo. Y así podemos estadificar la gravedad o darnos una idea de la gravedad de la lesión a nivel aórtico de mi paciente sin someterlo a un estudio tan invasivo. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento médico va a ir más enfocado a corregir la causa primaria, ¿sale? Cuando tenemos una insuficiencia aórtica aguda, casi siempre vamos a dar tratamiento para una insuficiencia cardíaca congestiva, que va a ser los diuréticos, los digitálicos y tu vasodilatador. Acuérdese, el vasodilatador que más tendemos a utilizar van a ser las hidropiridinas, porque nos ayudan a reducir la reclutación de mi ventrículo. Los yecas, porque me ayudan a contrarrestar la disfunción ventricular que tienen estos pacientes. Y los digitálicos, lo que más utiliza va a ser la digoxina, porque nos ayuda al aumento de la contractividad y la reducción del volumen del ventrículo izquierdo. También encontramos una alternativa farmacológica que se ha visto en muchos estudios que tiende a retrasar el proceso de la intervención quirúrgica. Entonces, para una aguda vamos a utilizar nitroprusiato diuréticos y inotrópicos para tratar sobre todo la insuficiencia cardíaca congestiva que se presenta en mis pacientes y, por ende, dar una cirugía lo más pronto posible, siempre y cuando mi paciente esté hemodinámicamente estable. Si no, pues obviamente si ustedes no corrigen la causa primaria, la valvulopatía tiende a progresar o tiende a no corregirse. O sea, si ustedes, por ejemplo, ¿cómo ejemplificarse? Tienen una reacción alérgica al polvo. Si ustedes no quitan el polvo, obviamente, si tomen un tratamiento farmacológico, su alergia va a continuar. Es lo mismo en estos pacientes. Si ustedes no corrigen la causa primaria, la valvulopatía va a estar ahí. Y puede ser que haya una doble lesión valvular o que la valvulopatía primaria progrese. Entonces, es importante corregir la causa primaria. En cuanto a la crónica, tenemos la sintomática que casi siempre va dirigida a una cirugía y la sintomática sin dilatación de la orta ascendente y es como les mencionaba, valorar el volumen refugitante de mi ventrículo izquierdo y con ello podemos aplicar si mi paciente es candidato o no para una intervención quirúrgica. Cuando hay dilatación de la orta ascendente, casi siempre es por una alteración del tejido conectivo o una patología de la raíz aórtica o de la orta ascendente. Y aquí también tenemos aplicar yecas beta bloqueantes y es importante el tratamiento con niferipina porque como les había mencionado, va a retrasar el momento de la cirugía. En cuanto al tratamiento médico, como se los dije, vamos a utilizar vasodilatadores con un antecedente de hipertensión arterial, los yecas para la disfunción ventricular antes y después de la cirugía y el tratamiento quirúrgico, los procedimientos quirúrgicos más utilizados va a ser la prótesis valvular y la cirugía reparadora que hasta consta para reducir el anillo valvular y la corrección de versión de velos y cuando hay la presencia de la dilatación de aorta, vamos a hacer una reconstrucción, una prótesis tubular aórtica o una reimplantación de coronarias. Esto es dependiendo de las características que tenga mi paciente, de los factores de riesgo que también tenga y de la viabilidad o de la elección del cirujano. En cuanto si hay una lesión de velos, vamos a utilizar o hay dos técnicas muy conocidas, dos técnicas quirúrgicas. Cuando tenemos velos íntegros, vamos a utilizar la técnica de David y cuando tenemos velos dañados, es la técnica de Ventan. En los velos íntegros, se utilizan prótesis aisladas y consiste en la suspensión de los velos y cuando los velos están dañados, vamos a utilizar un tubo de aorta valvulado y lo denominamos la técnica de Ventan. ¿Dudas? Es en sí el tratamiento que se debe de aplicar a mis pacientes, a los pacientes con una insuficiencia aórtica. ¿Dudas, chicos? Resuelvo dudas. ¿No hay dudas? ¿Doctora? Sí. ¿Una insuficiencia aórtica puede desencadenar un síndrome de la arteria subclavia recogitante? Sí, puede desencadenarlo. Es una de las etiologías. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Doctora, ya casi se acaba el tiempo. ¿Volvemos a impresar? Sí, por favor, para que comience a explicar este no disaórtica. Gracias. Gracias. Gracias.